Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 8 de programación de juegos con Pygame Lo que vamos a ver en este video es como utilizar el cursor y el mouse Para mover nuestro rectángulo Lo que vamos a hacer primero es borrar lo de las keys, ya que no lo vamos a mover con las keys ahora Lo vamos a mover con el mouse Bueno, para el mouse vamos a... donde dice mouse Acá Y acá tenemos Toda la información de mouse, todas las funciones que hay, son bastante pocas Las que son más útiles son esta, GetPosition, que me devuelve x e y con la posición del cursor SetPosition, que le cambia la posición del cursor Y bueno Esta también, Pygame, GetCursor y SetCursor para Cambiar la imagen del cursor Si quieren poner a un chaboncito, etc. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es utilizar esta GetPosition para cambiar nuestro rectángulo Entonces, si recordamos, Rectángulo Vamos a mostrarlo con esto R1, por ejemplo, tiene Bottom, BottomLeft, Center Punto Tiene todos estos métodos y atributos Tiene left, right, bueno Lo que vamos a hacer es cambiarle El left y right Para que se me mueva Entonces vamos a poner, por ejemplo, R1.left Y R1.right No, perdón, y top Bueno, esto Va a ser igual a PygameMouse.GetPosition Que me va a volver X, X Justamente Izquierda Y Derecha Vamos a Probarlo Y ahí tenemos Nuestro rectángulo Que nos sigue Bueno Supongamos que ahora nosotros Lo queremos Mover Que el cursor este Este en el medio Porque ahí está El centro Lo que tenemos que hacer Es moverlo Un poquito más al rectángulo Y lo vamos a mover Con el ancho Y el alto Lo que vamos a hacer es R1.left Que Le A ver si sumar o restar Déjame una cosa El left Ah, bueno Que le sume No, que le reste R1.left Menos igual A R1.width O sea El ancho Dividido 2 Vamos a probarlo Y ahora lo tenemos En la mitad Del X Nos falta La mitad Del Y Que Lo vamos a hacer Con R1.top Menos igual a R1.height Dividido 2 Lo probamos Y tenemos ahora El mouse En el centro De nuestro rectángulo De nuestro rectángulo Cerramos Bueno y supongamos Que nosotros queremos Usar el setPosition Ahora Podemos poner No sé If Event Punto Type Es igual Igual a Pygame Punto Mouse Button Down Si apretamos un botón Del mouse Que Supongamos Queremos Que Nos Ponga el cursor En No sé En El Ciencien Para decir Paguen Punto Mouse Punto Set Position No Set Si Set Position Y le vamos a pasar Por ejemplo 300 300 Entonces Si apretamos A un botón Del mouse Si apretamos A un botón Del mouse Me lo vuelve Acá 300 300 Que en realidad Es muy grande Eso Vamos a ponerlo Un poco menos Que sea 150 A 150 Clickeo en el mouse Bueno me lo pone ahí Entonces ahí Podemos utilizar El rectángulo Para Que se nos ponga De vuelta en el medio Y mover el rectángulo Con Mouse Position Repasando De vuelta Acá Esto me va a devolver Un X Y un Y Entonces agarro El X Con el left Y Y Con el top Y luego Esto lo ajusto Para que sea En la mitad Así que bueno Esto fue todo Y nos vemos En el siguiente tutorial Saludos